Llegando hasta el carnaval, quebradeño Mincholita Llegando hasta el carnaval, quebradeño Mincholita Esta de la quebrada, humahuaqueña para bailar Quedeñarán, huibombo, carnavalito para bailar Llegando hasta el carnaval, quebradeño Mincholita Llegando hasta el carnaval, quebradeño Mincholita Esta de la quebrada, humahuaqueña para bailar Quedeñarán, huibombo, carnavalito para bailar Hernán y William, pásate a uno Matecaña Viviré en el campo, en el campo triste Que suenan bocinas, que las toco yo Porque para el niño basta su bocina Que toca en su tumba al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Porque para el niño basta su bocina Que toca en su tumba al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Y eche pa' allá, y eche pa' acá como trompo zarandengue Y eche pa' allá, y eche pa' acá que la fiesta saque se prende El cerro de mi galera tiene frío, está nublado El cerro de mi galera tiene frío, está nublado Así está mi corazón, por ti negra suspirando Así está mi corazón, por ti negra suspirando Tristes recuerdos de mis amores Tristes recuerdos de mis amores Cuántos dolores me hacía pasar Yo no vuelvo a ser casado, ni tampoco enamorado Yo no vuelvo a ser casado, ni tampoco enamorado Si yo, ay si yo, no me vuelvo a casar Si yo, ay si yo, no me vuelvo a casar ¡Caucanos! ¡A gozar! Y nos vamos a gozar, ¿dónde? ¡Cúqueles! ¡Cifiales! ¡Sanoná! ¡La Unión! ¡Sanoniego! ¡Cupiales! ¡Cupato! ¡San Pablo! ¡Pasto! ¡La hormiga! ¡Cubario! ¡Cupato! ¡Cupato! ¡Cupato!